Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia lamentable pero que es importante informar y es el aumento del desempleo en Chile que llegó a su punto más alto de los últimos 10 años una situación realmente lamentable pero era esperable ya en este canal lo anunciamos que va a aumentar el desempleo en realidad muchos de ustedes también lo decían no les sorprenda si eventualmente llega al 10% porque se nos mezcló el estallido delictual con el tema de esta crisis sanitaria mundial y aprovecho de avisarles que disculpen si algunas noticias tal vez están un poco desfasadas y tal vez no son tan del momento tan reciente pero lamentablemente yo estoy bastante ocupado en general en los días de semana porque estoy estudiando para la universidad y estoy en mi último año de derecho entonces por eso no he podido subir videos tan recientes los últimos videos los programé hace algunos días en realidad como hace 4 días todos los últimos videos de los últimos 3 días si no me equivoco y ahora estaba estudiando y tuve una prueba de derecho tributario entonces en realidad en razón de eso no he podido subir noticias tan recientes pero ahora se hace una nueva cantidad de videos que van a salir que van a ser con noticias más contemporáneas pero antes de continuar quisiera agradecerle a Carolina XS que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow así que muchas gracias Carolina lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o pueden decidir hacer un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube habiendo dicho eso ¿qué es lo que ocurrió? y se está informando que las cifras oficiales de desempleo aumentaron llegaron a un 8,2% que es el porcentaje más alto de los últimos 10 años una situación realmente lamentable como podemos observar en agosto del 2010 anotó un 8,4% entonces no es lo peor que hemos estado pero de todas maneras se espera que este porcentaje aumente aún más y que pueda llegar a superar incluso el 10% de todas maneras como lo mencioné al inicio esto era más bien inevitable porque nosotros tuvimos la mala suerte de que se nos juntaron dos cosas en octubre, el 18 de octubre del año 2019 comenzó el estallido delictual y que han empezado a salir algunas informaciones interesantes que veremos en otros videos pero a partir de eso, más allá de si lo que estaba detrás estaba justificado o no se dio un aumento sustancial de la delincuencia, de los saqueos, de la destrucción de fuentes laborales y yo recuerdo, como ustedes también deberán recordarlo que muchas personas lo justificaban, decían que no si es que tú tenías un negocio y eras un traidor de clase que daba lo mismo quemar grandes supermercados y tiendas grandes y total lo iban a poder reconstruir de nuevo miren, miren la realidad que no fue así no lo reconstruyeron de nuevo y miles de personas, decenas de miles perdieron su trabajo y actualmente vemos una serie de áreas económicas, de industrias que fueron fuertemente golpeadas por este golpe podríamos decir de tema de delincuencia y posteriormente la crisis sanitaria internacional por esta enfermedad con origen en China que todos sabemos cuál es y que ha destruido en gran parte muchas economías ahora, por ejemplo, Estados Unidos entró en recesión lo vamos a hablar más a futuro y hay numerosos países que están con serios problemas económicos y nosotros tuvimos además que se nos sumó esto después de una cantidad de destrucción, saqueos e incertidumbre enorme por la violencia que se dio posterior al 18 de octubre con el estallido delictual como vamos a observar uno de los elementos más afectados y que lo sigue siendo el turismo donde hemos visto que muchos puestos de trabajo cientos, si no miles de puestos de trabajo se han perdido en el turismo ya que primero el turismo se desplomó cuando fue el aumento de violencia en Chile en octubre del año 2019 ahora se suma esto y ese bajo turismo que se dio y que afectó a muchos trabajos y a muchas familias que también ahora el turismo está por los suelos porque la gente no está saliendo de sus países generalmente por el tema de esta enfermedad de China entonces eso ha afectado mucho el turismo que probablemente no se va a recuperar de manera tan rápida como podemos ver la siguiente información se da se prevé que el arribo turista extranjero descienda 41,4% y 30,5% los viajes internos al cierre de 2020 estima el Servicio Nacional de Turismo entonces vemos que a lo largo del año va a seguir bajando el turismo extranjero incluso el turismo al interior del país lo que va a generar que muchas personas se queden sin trabajo y realmente no mucho que puedan hacer también otro elemento que se ha afectado y esto es para mencionar algunos después no los voy a mencionar todos pero ustedes se pueden hacer la idea fue el tema de los supermercados ya que muchos trabajos se perdieron con los saqueos y quemas de supermercados esta noticia es de noviembre del año 2019 a punto de pasar a diciembre y como recordarán ese periodo era común la quema de supermercados saqueos, destrucción, ataques por personas que estaban encapuchadas y justamente estaban destruyendo todo una policía que fue bastante superada digamos o tal vez ineficiente en cumplir su rol respectivo para el tema del orden tal vez por falta de voluntad del gobierno tal vez por falta de efectivos después supimos que había falta de equipamiento y de personas que tenían que estar en la institución una mezcla de cosas pero de todas maneras se generó mucha incertidumbre de cierta manera aunque les sorprenda a los que están escuchando y no son chilenos la situación actual económica y de estabilidad este país podríamos decir que se ha vuelto más estable con esta enfermedad en comparación a lo que había antes es porque tener ataques todas las semanas saqueos, quemas y enfrentamientos en las calles digamos que era mucho más genera más incertidumbre que la situación actual en que mucha gente se queda en su hogar hay muchos negocios quebrando pero al menos técnicamente más estable que lo anterior de todas maneras se juntaron estos elementos y no hay mucho que podamos hacer en ese sentido lo único que se podría hacer es las medidas que tome el gobierno que ojalá fuera devolverle el dinero a la población de sus impuestos para que tuvieran más billete en el bolsillo que bajar el IVA, reducir los costos que artificialmente están presentes en Chile como es el alto impuesto a los medicamentos cosas de ese estilo pero lamentablemente son políticas que no se van a realizar de todas maneras es una situación lamentable mis condolencias a todos aquellos que han perdido realmente su puesto de trabajo esto es una situación que no va a terminar pronto tengo que darle en la noticia probablemente el desempleo aumente más yo creo que al menos hasta el fin de año y tal vez el próximo año vamos a ver aumentos del desempleo de todas maneras un elemento que podría generar un cambio es que posiblemente cuando esto se calme puede que baje el desempleo por un periodo no sé cuánto en realidad porque muchos extranjeros se han empezado a ir de Chile y comienzan a volver a sus países debido a esta paralización que evita que se mantengan aquí quieren volver a su país y también por el tema simplemente esto de cierre de frontera y que no hay mucha movilización de un lado para otro y que no generan dinero no pueden enviar remesas muchos se están volviendo a sus países por lo que se esperaría o al menos hay ciertas estimaciones que dicen que es así que debería haber una demanda laboral bastante alta cuando ya se vuelva a la normalidad ahora en Chile temo el problema que cuando se vuelva a la normalidad probablemente vamos a volver con las saqueos quemas, marchas, etcétera pero es una estimación de todas maneras veamos que ocurre para bien o para mal la siguiente presidencia y la siguiente elección presidencial va a estar muy marcada por temas económicos por temas de desempleo y básicamente la creación de trabajo ya que muchas personas están en una situación precaria económica y eso va a afectar mucho básicamente que será el siguiente líder de este país de todas maneras esta fue la información veamos que ocurre espero que mi predicción tan catastrófica no se cumpla aunque usualmente la chunto cuando son situaciones tan malas pero de todas maneras espero equivocarme y que mejore la situación si tienen alguna recomendación de alguna noticia lo pueden dejar abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!